Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no paga, apenas comienza Se cansa, se cansa, ma chevi, la 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 No le bajamos, mas nunca paramos, es otro palo y bla Los DJ no mienten, les gusta a mi gente, y eso se fue muy bien Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mi Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, mi música los tiene fuertes bailando y se baila así ¿Y dónde está mi gente? Me fue muy latente ¿Y dónde está mi gente? Un, dos, tres, rego Mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, mi música los tiene fuertes bailando y se baila así Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mi Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, mi música los tiene fuertes bailando y se baila así ¿Y dónde está mi gente? Me fue muy latente ¿Y dónde está mi gente? Un, dos, tres, rego ¿Y dónde está mi gente? Me fue muy latente ¿Y dónde está mi gente? Un, dos, tres, rego Mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, mi música los tiene fuertes bailando y se baila así El ritmo como los tiene fuertes bailando y se baila así Ah, 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 ah Y no, dos, tres, rego La rueda ahora son las 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 Constancias